Bueno, además, tocó volver, lo hablábamos antes, casi que no sos nuevo, porque conoces a todos los chicos casi. Sí, la verdad que sí, muy contento de volver, de estar de nuevo acá en el club, conozco a la mayoría, sí, la verdad que muy buena banda todos y nada, me recibieron muy bien, muy contento. Almaro andaba buscando un 9 goleador, un 9 de área, en realidad vos tranquilamente podrías jugar de las dos funciones delantero, el que va por afuera y el que va por adentro, pero ¿qué te pidió Rafa específicamente? Sí, la verdad que todavía no lo hablábamos muy bien, porque ayer fue el primer día y llovió mucho, ahora, hoy tampoco lo hablábamos porque lamentablemente faltó, pero sí, tranquilamente lo puedo hacer como 9 de área o 9 por afuera. Cuando poníamos el otro día la noticia de que, bueno, Manuel Torres iba a retornar al Madre y demás, vos sabés que todos los hinchas acordaban de un gol, no te voy a decir cuál, ¿me lo decís vos? ¿El gol que hiciste con el Madre? Sí, sí, lamentablemente fue el único, me hubiese gustado hacer más, pero sí, me acuerdo, me acuerdo, una alegría inmensa. Aparte fue un golazo contra el Chacarito en última fecha, fue de tacos si no me equivoco. Sí, fue un muy lindo gol, aparte de cómo se dio la jugada, sí, un golazo. Aparte también sirvió para entrar al reducido, aspiran a algo similar, este año que es un campeonato diferente, porque no es como aquel, no va a ser temporada larga, son 6 meses, y me da la impresión que la clave va a pasar por la regularidad, aquel equipo que ganó en 3 o 4 partidos seguidos, me parece que va a pelear arriba. Sí, yo creo que sí, yo creo que el técnico apuesta a eso, no hablamos todavía, este es mi segundo día, pero yo creo que sí hay equipo y hay muy buen pie acá en el plantel y yo creo que sí que lo vamos a pelear. Te imagino que ya con ganan que empiece el torneo, ¿no? Sí, muy ansioso, la verdad que sí, muchas ganas. Muchos éxitos para lo que viene. Bueno, muchas gracias. Gracias.